Muy bien autuberos, ¿cómo estamos? Yo voy a decir que he hecho una mierda, nunca mejor dicho, porque llevo un par de días que estoy en servicio. Aprovechando esta situación quería compartir con vosotros este remedio casero. Hoy vamos a ver un remedio para cortar la diarrea. Vamos a hacer plátano con limón. Disculpadme un segundo que vuelvo en un momento. Vamos con la elaboración, youtuberos. Lo único que necesitamos es un plátano, un limón y yo le voy a echar algo de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es pelar el plátano y aplastarlo con un tenedor. Lo aplastamos bien para que se quede aplastado. Bueno, he dicho que hay que aplastarlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien aplastado, lo que vamos a hacer es partir el limón a la mitad y exprimir el jugo del limón encima del plátano. Lo mezclamos todo bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es echar el azúcar. Le echáis aproximadamente una cucharada. Si os gusta, porque esto es opcional. Yo normalmente me lo tomo sin azúcar porque me gusta que esté más bien ácido. Y una vez echado lo removeis todo bien otra vez. Bueno, youtuberos, pues este es nuestro remedio casero. Sí que es verdad que de aspecto... No tiene quizás el mejor aspecto del mundo, pero os aseguro que está realmente muy bueno. Y que tiene un efecto realmente demoledor. Es un efecto tapón increíble. Aunque está bueno, tomaros solamente uno, ¿vale? Porque si no, puede crear un atasco del 15, ¿vale? Así que mi mujer se ríe y con razón, ¿vale? Bueno, lo he dicho, youtuberos. Yo voy con este remedio casero para que me frenen ese cojo. Bueno, youtuberos, pues yo os dejo aquí con nuestro remedio casero. Espero que para la semana que viene estemos con mejor cuerpo. Un saludo y lo he dicho, youtuberos. Nos vemos la semana que viene. Mira esto. A ver que está bueno. ¡Suscríbete al canal!